hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y en el vídeo de hoy tenemos información interesante sobre neobux a través de una actualización que han tenido en sus métodos de cobro donde han añadido una nueva forma de retirar dinero que es paypal y transferencia bancaria es una opción interesante una alternativa que ya mucha gente estaba demandando en neobux ya que fue una de las grandes parte ubicadas por el tema de paypal que dejó de utilizar este tipo de plataformas y a través de una de un servicio llamado tipo al team de pues incorpora pues a través de su forma de cobro no directamente de paypal pero si a través de tipo al tic la opción de retirar a través de paypal o por transferencia bancaria a nuestra cuenta en este artículo bueno en este vídeo y en este artículo se explicó con lo que son los pasos en el vídeo voy a explicaros cómo se configura esa opción de cobro como puedes seleccionar la opción que más os interese y también información sobre qué es el mínimo mínimo del cobro que tenemos y también las comisiones que es una cosa muy importante esta forma de retirar tanto sea por transferencia bancaria o sea por en este caso paypal va a haber un cobro de una comisión y hay que saberlo para estar bueno es tener presente esta información y no llevaros ninguna sorpresa a la hora de retirar el dinero bueno las formas que tenemos son transferencias bancarias transferencias electrónicas paypal cheque papel o tarjeta física o virtual prepago pero que en este caso pone en la información que tenemos es que actualmente no está disponible para europa no sé si las últimas actualizaciones la incorporará pero de momento no la tenemos disponibles los mínimos de retiro son para el paypal 5 o 10 dólares dependiendo de las condiciones para transferencia bancaria echec 10 dólares transferencia bancaria a ch 20 dólares transferencia bancaria sepa que suelen ser las transferencias internacionales 50 dólares tarjeta prepago intercax 10 dólares y cheque 10 dólares y aquí tenemos las condiciones de retiro es decir las comisiones que nos van a cobrar por a retirar el dinero de cualquiera de esos métodos para el paypal nos van a descontar el 2% del total más 0 95 dólares con un máximo de 20 dólares con 95 para transferencia local sepa o cheque electrónico un dólar más una posible comisión que va entre el 1,9 y el 3% transferencia bancaria en dólares 26 dólares en euros 20 dólares más una posible comisión que como la anterior de entre 1,9 y 3% y el cheque son tres dólares que nos descuenta más una comisión entre 1,9 y 3 con lo cual es interesante tener una buena cantidad porque la comisión es más o menos importante así que bueno si estáis interesados en retirar de esta forma saber que estas las comisiones que van a cobrar como configuramos la cuenta como confirmar nuestra cuenta en tip alt y pues lo tenemos lo que tenemos que hacer es irnos aquí a la parte de arriba de no books aquí donde aparecen las herramientas opciones personales pulsamos y aquí donde pone perfil de tip alt y deberíamos quedar a configurar aquí van a salir una serie de pantallas con la información que se ha dado más o menos y un poco más ampliada y vamos tenemos que dar aquí a los botones de aquí abajo de continuar aquí tendríamos que configurar yo lo tengo configurado pues los datos sobre tipo de cuenta correo electrónico teléfono nombre daríamos a siguiente aquí ya seleccionaríamos estas cuatro opciones que es cheque electrónico transferencia bancaria cheque paypal daríamos a siguiente y este va a ser la última pantalla daríamos a listo entonces ya podríamos salir y automáticamente como como veis aquí yo ya tengo configurado paypal es sencillo no tenemos que ir a registrarnos a ninguna página simplemente en este panel de configuración dentro de los datos personales de neobux podemos incorporar la opción de tip alt y luego para retirar el dinero tan solo tenemos que irnos a nuestro a nuestro usuario daríamos aquí a su pago y aquí ya tendríamos incorporado pues tip alt y y las otras anteriores opciones que eran de tele de script y hay quien que se mantienen pero bueno aquí aparece incluida como veis transferencia para el palo cheque y como ya tendríamos configurado tan solo tendríamos que pulsar aquí para solicitar el retiro del dinero como veis es una opción interesante una novedad que nos da mucho nosotros de vosotros puede nos puede interesar la pega o lo inconveniente es en las comisiones que como estáis viendo van a cobrar pero bueno si tenéis un dinero y sólo se interesa retirarlo vuestra cuenta bancaria oa vuestro paypal sabéis que a partir de ahora ya lo podéis hacer a través de neobux y además la consumo he dicho la configuración para dejar todo listo para poder retirar de esa forma es muy sencilla y como veis muy rápida simplemente rellena unos datos personales y configurar o seleccionar la forma que más nos interese y nada desde aquí ya me despido esta información la tenéis ampliada paso por paso en este artículo como estáis viendo paso por paso si queréis configurarlo tranquilamente y paso por paso pasaros por este artículo y nada espero que os haya ayudado y servido esta información que os he aprendido que tenemos ya más opciones alternativas de cobro en neobux y nos vamos viendo aquí en ya tus bolsillos en nuevos vídeos nuevos pagos nuevas informaciones actualizaciones tutoriales nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós